Nunca Sabremos La verdad Hasta llegar La hora final No Nos preocupa El último día Pues la conciencia Está tranquila Mi cuerpo Siente la libertad Al estar Gozando del día a día Mi mente No 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 Mi mente brota de brillante al fluir la materia gris La suerte, el de azar y el juego del amor me rodea Tu vida gira en torno al sol La luna y la aparición de las estrellas Destino, destino, destino Destino Se nutre con el amor del universo y el calor humano Destino, destino, destino Destino, 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 destino Destino, 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 dest Destino